No sé si cuente como spoiler, pero en una de las últimas escenas de Metalords, una de las películas que acaba de estrenar Netflix, dice uno de los personajes, modas van, modas vienen, pero nosotros somos eternos. Y se refiere al heavy metal, al metal, al rock pesado. Y hay una canción de Guillotina que se llama Mientras el resto sigue, palabras más, palabras menos, dice sin hablar, sin mentir, busco otro camino, sin pensar, sin fingir, busco otro destino. Mientras el resto sigue, según recuerdo, es un título que hace alusión a una moda del ska noventero que estaba en ese momento, que todo el mundo estaba tocando ska, y Guillotina estaba pisando el acelerador a fondo, y tú decías, Manuel, mientras el resto sigue, y por eso la canción se llama así. No sé si me equivoco. No, así es. De hecho, lo único es que no era el ska, sino más bien era como, había una combinación de géneros, sobre todo mucho hip hop, que ahorita lo aprecio mucho más que en ese momento. ¿Como contra el machete? ¿Como Moloto? Sí, por ahí había bandas, ¿no? Ni si, pero no, porque esas son bandas como de rock and roll que mezclan rollos hip hop, pero si había un ruido como de hip hop, muy 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 hip hop. Y también el ska empezaba, ¿no? Y de repente era así como de tocadas de Guillotina en medio de 27 grupos de ska, y era así como de, what a pick, ¿qué hacemos aquí? Y la idea era esa, ¿no? O sea, precisamente, mientras el resto sigue, pues que sigan haciendo lo que quieran hacer, ¿no? O sea, nosotros vamos a seguir aquí haciendo rock and roll, y este, y pues aquí seguimos. Manuel Suárez, hoy en Chelas y Bandas, un aplauso. Oye, bueno, sin querer, normalmente sería la última pregunta, pero tengo que empezar por ahí porque lo tengo fresco. Entonces, ¿vas a hacer un toquín tocando entero el rock matapop? Sí, así es, el 13 de mayo en el Foro Alicia, acá en Ciudad de México, es un concierto acústico, voy a tocar todo rock matapop, es algo que nunca ha sucedido, o sea, en los 25, casi 26 años que tiene el disco de haber salido, pues tocábamos rolas en Guillotina, ¿no? Yo creí que nunca ha sucedido que el rock matapop. No, no, no. Este... Ha dado batalla, ha dado batalla. Entonces, pues es un concierto muy especial porque, porque incluso yo creo que hay rolas que nunca tocamos en vivo en Guillotina, ¿no? Entonces, pues esta va a ser la primera vez que estén, y eso va a ser un concierto especial, además de que voy a tener una serie de amigos, músicos invitados, que van a tocar conmigo, rolas de Guillotina, y rolas en las que hemos participado juntos. Ok, ahorita que mencionas que hay canciones que a lo mejor no han tocado, ¿hay canciones que se han cansado de tocar? De rock, matapop, había un par que solíamos tocar mucho, las que fueron los sencillos, aquí no da igual, pero nunca te cansas de tocarlas, porque creo que la magia de los conciertos es este rollo de que cada concierto es diferente, cada concierto tiene un público distinto, pero en esas rolas normalmente son las que las tocas muy seguido porque son las rolas en las que más cañón responde la gente, las que todo mundo canta y sabe de memoria y grita, entonces, ¿cómo te puedes cansar de eso? Es imposible, jamás me podría cansar de tocar los juegos. Sin embargo, yo sí me acuerdo, y hay que reclamártelo, porque no había tenido chance de reclamártelo, que una vez cuando le abrieron Slash en el Salón 21 Extinto, no tocaron aquí, y me sorprendió muchísimo. ¿No tocamos aquí? Híjole. Te quedo de ver porque no me acuerdo del set list, pero sí, bueno, eso es muy posible, ¿no? De repente había, tienes que tomar decisiones, ¿no? Y tienes un tiempo limitado, y así como de, bueno, ¿cómo va a ser este concerto? Pues este concerto va a ser así, y sí, en una sas quedó fuera. Ok, que ahorita que... Disculpa, aceptado, que no te disculpa. Te disculpa. Me puedo inclarar. No, 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 sí, déjalo, pero salud. Salud. Estaban muy emocionados de que bebas, porque hoy habíamos tenido una serie de grabaciones. Salud. No habíamos tenido chance de beber con el invitado. No, no. Y ahorita que mencionas que le abrieron Slash, ¿qué artista no se imaginaron nunca compartir escenario con él? Pues yo creo que nunca estás pensando en, ay, vamos a alternar con no sé quién, no sé quién. Entonces, creo que siempre que abrimos, que tuvimos la oportunidad de alternar con cualquier banda, este, incluso mexicana, este, pues era una sorpresa y era algo bienvenido, ¿no? Eh, digo, muy al principio hacemos festivales, pues a veces era Caifán, a veces era Malita, a veces era Cuca, a veces era La Lutita, a veces era Radio Caos, y siempre era chido, ¿no? Entonces, de hecho, la primera vez que tuvimos un concierto internacional fue cuando salió el primer disco, veníamos regresando de Europa y le abrimos a Def Leppard. Ese nos emocionó, pero había uno que estaba más emocionado que nunca abrimos, pero que estuvimos a punto porque nos habían propuesto acá a Motley Crue, cuando vino con el disco de Motley Crue. Este, pero ese no se hizo. Eh, pero pues luego estuvimos en Europa, igual hicimos un par de conciertos con D.A.D., con Paradise Lost, este, después estos conciertos con Slash, ¿no? Entonces, bueno, o sea, siempre fue padre. Y volviendo un poquito al principio de la entrevista, algo que siempre me llamó mucho la atención de, no todos, pero algunos de los títulos de los discos de guillotina siempre era una referencia al rock and roll, o sea, o era R-O-C-K, o era este, rock mata pop, y bueno, ahora el sencillo de slow se llama rock and roll, entonces, como que siempre hay una especie como de posicionamiento a favor de la música estomendosa, ruidosa. ¿No te frustra de repente ahora tener que tocar todo ese material acústico? No, porque sigue siendo rock and rollero, ¿no? Este, o sea, pregúntele a Bob Dylan, ¿no? O a Johnny Cash o a este... Bueno, pero Johnny Cash nunca tocó... Pues todo el... ¿Cuasi-metal? No, casi-metal, no. Ni Bob Dylan. Pero yo creo que es una... Pero la actitud rock and rollera es igual con eléctrico, acústico, con nylon, con cuerdas de... Incluso hay una rola de Sun House, que solo es esto, ¿no? Y la canta, creo. Y es así como de... Y es lo más rock and roll que hay, ¿no? O sea... Bueno, hay una de Queen que es... Sí, también, ¿no? Pero este es como 30 años antes, ¿no? Este, entonces, creo que solo es diferente, ¿no? Y es una... Es un mood distinto, es un reto distinto, ¿no? Porque también de repente, ahorita que estoy preparando las rolas, por ejemplo, para este concierto del 13 de mayo en la Alicia, de repente sí es así de... ¿Cómo le hago para transportar esta rola que es así de plano? O sea, a un tiempo súper rápido que tiene un riff súper pesado, ¿cómo la conviertes acústico sin que pierda la esencia de la rola? Pero esos son retos, ¿no? No es que sea menos rocker la rola, ¿no? La rola sigue siendo la rola, creo. Ok, y hace rato mencionabas que le abrieron a Death Leopard, estuvieron casi a punto de abrir la Motley Crue. Esas bandas son totalmente contrarias, o sea, son heavy metal, hard rock, muy contrario a lo que hace Bob Dylan o Johnny Cash, ¿no? Sí, sí. ¿Crees que has pasado por etapas de gustos musicales? ¿O realmente esas bandas en general te han influenciado durante todo? Pues yo creo que he tenido periodos de influencias distintas, ¿no? Cuando estaba armando el disco acústico, pues sí la influencia, o sea, no me iba a poner a oír a Black Sabbath, no era como una contradicción en términos, o sea, tenía que oír cosas más tirándole el acústico, pero siempre me habría gustado, o sea, siempre he sido súper mega fan de Bob Dylan, es uno de mis compositores favoritos de toda la historia, y siempre he sido fan de Neil Young, ¿no? De hecho, eso es un cover, ¿no? Ah, un cover de Neil Young, sí. Sí, sí, porque esa rola fue así, me cambió la vida. Siempre he sido fan de ese rollo, pero más bien había estado, pues, con una banda que tiene un bataquero y un bajero, que tenían un rollo ahí súper mega ultra denso y pesado, y yo tocando guitarra eléctrica distorsionada, ¿no? Pero nuevamente, o sea, creo que esa es una forma de expresión del rock and roll, y hay formas alternativas que no necesariamente llevan eso. O sea, por ejemplo, hay rolas de Led Zeppelin, ¿no? Que son más arreglos de cuerdas que otra cosa, que no tienen nada de no rocker, ¿no? O sea, son tan rock and roleras como rock and roll. Entonces, creo que, y eso es lo, creo que una de las características más gruesas del rock and roll, ¿no? O sea, que es una actitud, que es una forma de ser, que es una forma de expresión, que es una forma de ir en contra de una serie de cuestiones establecidas, ¿no? Eso es el rock and roll. Al reggaetón le quitas la voz esta... ¿El autotune? El autotune y dejas, ya, ya, pues ya, dejó de ser reggaetón, ¿no? Y por eso el rock and roll es tan rico, ¿no? Y por eso el rock and roll lleva tanto tiempo ahí. Ok. Y es que tenía la pregunta. O sea, es que yo quiero preguntarle sobre esto. No, 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 pregúntale. No, no, no recuerdo. ¿Recuerdas que tuvimos un invitado que decía que por hacerte el rockero te vas a arrepentir de todas las cumbias que no bailaste? No. ¿No te ha pasado todavía? No, no, no. Que se arrepienta de él y que baile todas las que quiera. Yo creo que son formas de expresión distintas. O sea, es música, pero son formas de expresión distintas, ¿no? O sea, si te pones en ese plan, pues entonces, este, pues no sé, Mendelssohn te diría que, pues, ¿por qué no has sufrido con todas las marchas fúnebres que él escribió, no? O sea, no se trata de eso, ¿no? O sea, yo creo que más bien son formas de expresión distintas. Y, pues, a ver, si te gustan las cumbias, entonces nos lameaste, ¿no? O sea, y no bailas en las fiestas, entonces. O sea, oye, que ahorita que dices lo de las marchas fúnebres, digo, no, no va para la pregunta, pero me acordé porque es un dato que me voló la cabeza, que leí el otro día. No me acuerdo cómo se llama el autor de Cielito Lindo, pero estaba googleando cosas y me apareció que él cuando se enteró que se iba a morir, escribió su propia marcha fúnebre para que la tocaran cuando fuera su funeral. En ese sentido, tú como músico, ¿alguna vez te ha llamado la atención hacer algo? A lo mejor no escribir tu propia marcha fúnebre, o tu propia rola, pero llevar tu música a un plano personal muchísimo más fuerte, más extremo. A ese nivel, no. O sea, yo sé que cuando me muera quiero que hagan un Reveng, ¿no? O sea, no quiero... O sea, como decía Alex Lora, no quiero llantos, ¿no? Este... Pero más allá de eso, ¿no? Este... Creo que... Creo que te la pasas finalmente hablando de quién eres y de tu posición ante la vida. Cuando compones, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, ya con eso, ¿no? Ya más que eso sería como... No sé. Iríamos muy allá. Y otra cosa que tenía que ver con lo de... Había preguntado Kenia acerca de las influencias y las bandas y todo. Antes de que... Yo creo que ya vamos a hacer una sección que se llame... Eres muy joven para saberlo, pero... Sí. Y sin ánimos de ser explicativo. Pero es que el problema es que son cosas o referencias que como no existe internet o no existía en ese momento, pues no existe manera de saberlo, ¿no? Pero hace muchos años en La Mosca, una de las primeras entrevistas que le hacen a Guillotina, yo creo que si esa declaración hubiera habido redes sociales se hubiera vuelto viral. Claro. Porque en su momento todo el mundo te la reclamó. Se volvió viral. Porque escuchas el primer disco de Guillotina y evidentemente te relacionas con el grunge de Seattle y en alguna parte la reportera les pregunta que qué onda con Nirvana, que si les gusta Nirvana y tú le dices quién chingados es Nirvana. Y hasta lo pusieron en el titular, ¿no? Y muchos años después te siguen preguntando eso. O sea, ¿has revalorado con el paso del tiempo, digamos, abrazado la música y el legado de Nirvana? ¿Ya no volverías a decir quién chingados es Nirvana? No, pero es que... A ver, espérate. Un momento. Yo siempre he sido mega fan de Nirvana. Siempre desde que los conocí. Y lo que pasa es que esa entrevista de La Mosca lo que a mí me enseñó fue a ser muy cuidadoso con mis respuestas. Porque en realidad ese encabezado fue un encabezado de alguna manera sensacionalista. Sensacionalista, no amadista. Sí lo dije, así tal cual. Pero lo importante era el contexto. Y incluso si veías el artículo, más o menos quedaba claro en qué contexto lo había dicho. Pero si te quedabas así como viendo el encabezado nada más y ya no leías el artículo, pues te quedabas con este rollo de, pues, ¿qué onda con estos güeyes? Si hasta los produjo el mismo productor de Nirvana. Ya que en Dino. El contexto de la frase fue que cuando estábamos empezando a tocar como Guillotina, no conocíamos a Nirvana. Nirvana todavía no había salido, ¿no? En el momento en el que Guillotina justo empezó. ¿El engaño fue? O sea, o al menos no estaba en el radio. No había exploteado el Nevermind. O sea, es que yo lo pienso, pero porque yo los conocí en el 2000. Nosotros empezamos a tocar y Guillotina empezó a tocar en el 93. Entonces, en ese momento... En ese año nací. Más tarde ese año salió Nevermind, ¿no? En septiembre. Pero en el momento en el que nosotros estábamos armando Guillotina, pues no existía Nirvana en el radio. Tal vez existía el bleach en algún lugar en Seattle, pero eso no había llegado a México. Y entonces la gente nos decía, pues, oigan, suenan como a Nirvana y a Green River ya, ¿no? ¿Qué chingados es eso? Y lo decíamos nosotros porque el rollo era que nosotros creíamos, una de las cosas de las que estábamos convencidos, y yo sigo estando convencido de ello, es que los noventas, el inicio de los noventas, fue un momento en el que en muchos lugares del mundo, cuando no había internet y cuando no tenías acceso inmediato a un chorro de música y donde no había algoritmos que detectaban qué te gustaban, ¿no? Y todo lo hacías así por medio de recomendaciones y leer revistas y demás. Sí hubo un momento como de... Estamos hartos de los ochentas, ¿no? Estamos hartos como de este rollo de música pues como muy bien producida, bonita, no sé qué, ¿no? Y había un regreso a decir, a ver, es que los setentas tienen una parte inexplorada y los sesentas, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hicieron todas estas bandas de Seattle y después Smashing Pumpkins y bandas de Los Ángeles y después bandas de Inglaterra fue juntar como este rollo de melodías muy de rock más popperón tipo medio Beatles con el punk de los finales de los setentas, ¿no? Y era lo mismo que estábamos haciendo nosotros de alguna forma sin conocernos, pero porque había algo que estaba pasando en el mundo simultáneamente, ¿no? Eso no quería decir que no nos gustaran y que no fuéramos fans ya que los conocimos, pero en el contexto del inicio Entonces, bueno, eso, si lo pones en una frase, pues suena muy mal O sea, ¿crees que ustedes empezaron con el grunge antes de conocer el grunge? Sí, o sea, estábamos en el mismo canal Estábamos en el mismo canal Yo creo que hay otras cosas parecidas A ver, estaba School of Fish que salió tres años antes Escarbarme también es más o menos Escarbarme estaba en ese mismo plan y tampoco conocían Nirvana Habíamos varias bandas que estábamos en ese rollo En México, en Estados Unidos Entonces, creo que era una cuestión que tenía que ver con un hartazgo de una generación que ya estaba harta de los ochentas Yo quiero hacer una pausa para... Ah, porque nos van a traer de... Te van a traer de comer, sí, es cierto Adelante, a Katia, que es la mandamás, la dueña, la propietaria de aquí de Indómica Sí, la mente, la mente junto con Pablo Ajá, la mente maestra Muchísimas, muchísimas gracias, ¿qué tal? Hola Pues mira, permíteme, déjame, veo que no te trajeron cubiertos Cosas que pasen Vale, qué maravilla Qué gusto tenerte aquí Muchas gracias por estar Y bueno, pues bienvenido a Indómita Acá la onda es, pues hacemos lo que nos gusta Y eso lo tradujimos a un espacio que está muy clavado en el arte En la música y en comida, ¿no? Y ahorita, bueno, pues quisiera presentarte uno de los platos que son los favoritos de nuestra gente De nuestros clientes y de nosotros Son los panchitos punk Hasta lo voy a probar No, 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 adelante Son una chulada Mira, aquí la onda es que tenemos recetas únicas y todo está hecho de manera artesanal Entonces tenemos trozos de tocino Que están bañados en un barbecue casero que hacemos con piloncillo Y están servidos con una base de chucrut Que le hace muy bien a tu estómago porque la comida es para que le haga bien a tu cuerpo Sea rica, pero que le haga bien a tu cuerpo Y granos de mostaza, ¿no? Impresionante No, muchísimas gracias Impresionante Y están tomando cerveza artesanal Aquí lo que queremos es promover a los pequeños negocios, ¿no? Que nos dedicamos a la comida Como te comentaba, todo se hace con mucho cuidado Está hecho de forma artesanal Entonces solo servimos cerveza artesanal mexicana, ¿no? De cervecerías como Colima, como Hércules, como Cosaco Te voy a ser sincero Cuando llegué, no sabía que la entrevista iba a estar aquí Y llegué y ve lo que le dije Y ve, además estaban sirviendo una hamburguesa Y entonces justamente lo que dije fue, terminando la entrevista Voy a pasar a tomar, a comerme una hamburguesa Entonces, muchísimas gracias Está súper, súper, súper delicioso Muchas gracias por estar aquí Y es recomendadísimo Gracias Y obviamente aquí te quedas y nos echamos una hamburguesa y una chela Va que va, ya estás Bienvenidos Muchas gracias Qué maravilla Híjole, me da pena porque la pregunta que tengo es como medio creepy Para el momento tan feliz y tan emotivo Pero tiene que ver con lo de las marchas fúnebres y la música Porque de repente has estado en varias, o has formado más bien varias bandas Como Guillotina, como Es Motor, Slow Y justo cuando Slow parecía que iba a explotar y que se iba a estrenar y todo ¿Cómo es ese sentimiento de que de repente, digo, a todos nos pasa, ¿no? Nos pasó a Kenny y a mí hace unas semanas Estábamos en un bar el día que se murió Taylor Hawkins de los Foo Fighters Y fue así de, se acaba de morir Taylor, no manches Pero, ¿qué pasa cuando la persona que fallece, pues es tu compañero de banda y es tu amigo? Y es alguien que, pues, para la escena mexicana como fue Tavo De resorte significó tanto No, pues fue, o sea, fue una impresión dañosísima Pero más sobre todo porque en el contexto en el que estábamos Que estaba comenzando la pandemia Y que los funerales y las salidas No puedes salir de tu casa Estaba prohibido hacer funerales Estaba prohibido hacer cualquier tipo de servicio funerario Llevábamos, yo conocí a Tavo desde hacía 30 años Desde que iniciaron Guillotine y Resorte Yo Tienes un poquito más viejo que Resorte, pero no mucho más Y siempre habíamos convivido en muchos espacios Habíamos platicado muchas veces Pero nunca habíamos tocado juntos Y cuando se vino la oportunidad Yo hasta me daba un poquito de miedo Porque de ahí así, así como Hijo, carajo, ¿qué pasa? A ver si no nos matamos, ¿no? Entre guitarristas había Entre guitarristas, sí, ¿no? Porque además él es un guitarrista cuya guitarra domina lo que estaba haciendo Resorte Y pues lo mismo pasaba en mi caso con Guillotine Entonces era como tener dos guitarristas muy protagónicos Y fue todo lo contrario Hicimos un click formidable a nivel de lo que queríamos tocar De lo que veíamos en la música De las letras De poder experimentar De poder decir y hacer lo que quisiéramos Nos complementamos muy bien Porque además somos muy diferentes Éramos guitarristas muy distintos uno al otro Entonces se amarró una mancuerna muy, muy chida Cuando estábamos produciendo las cuatro rolas que grabamos La verdad es que también hubo una No sé Una forma de trabajo muy padre, muy chida Y justo cuando lo íbamos a sacar fue cuando Este, cuando murió Tavo ¿Cómo te enteraste? Me hablaron por teléfono Me hablaron por teléfono para decirme Los otros miembros de la banda Levitt me habló para decirme lo que había pasado Y pues estábamos así de bueno vamos con la familia Pero no podíamos ir Porque estaba todo el rollo del COVID O sea fue horrible Porque además es una de las cosas que no puedes Como cerrar el ciclo precisamente Porque pues la situación no te lo da Entonces bueno Pues sacamos las rolas que grabamos Faltó una por ahí que todavía queremos sacar A finales del año A finales del año pasado Estábamos en el rollo de que queríamos Pues retomar Este La banda con otro guitarrista No ha sido fácil No fue posible Invitamos a varias personas Se interesaron Pero a la mera hora Creo que hay un rollo histórico de competencia No de competencia Sino de respeto a Tavo Y a la imagen de Tavo Y que Tavo pues era el guitarrista de esa banda Junto conmigo Y yo veo difícil que pueda pasar algo en ese sentido O sea sinceramente Me encantaría Porque las rolas me encantan Pero esa magia que tuve con Tavo Pues ya no sería la misma Sería una cosa diferente con algún otro guitarrista Entonces pues así Feo O sea se ha sido de los golpes más fuertes en mi vida Ok Como le he platicado muchas veces con Arturo La música de la generación X Era mucho de enojo Pero ahora tú como solista Le cantas al desamor ¿No? También Pues es una forma de enojo ¿No? También O sea no he dejado de estar enojado O sea no hay No hay muchas cosas de que estar contento ¿No? O sea creo que la situación del país La situación del mundo Este La situación de la guerra ahorita La situación de la pobreza La situación de la seguridad O sea Salir a la calle Y ver O sea en Ciudad de México ¿No? La cantidad de gente que está viviendo en la calle Pero además Si ves el pronóstico Para el futuro cercano No se ve muy delentador Y yo creo que de esas cosas hay que Hay que seguir hablando De hecho lo más cercano Una canción de amor de Guillotina Que según yo es Pierdo el aire Ok No deja de tener como cierta Cierta rabia intrínseca ¿Qué te acuerdas del video? Porque el video es muy singular Por la cantidad de actores que aparecen Ah claro Lo que pasa es que En ese entonces Estaban justamente Acababan de Sale Tenock ¿No? Tenotch Ramos No Tenotch Huerta perdón No Sale Hijo ya no creo de los nombres Pero bueno Sí puro famoso O sea es que en ese momento Tenotch no era tan Famoso Pero la onda es que estaba Era todo el elenco de Matando Cabos De Matando Cabos Y el director de este video Coton Hidalgo Había sido Joaquín Casillas Joaquín exacto Había sido El asistente de dirección De la película Y entonces les dijo Oigan voy a grabar Este video de Guillotina No quieren No me hacen No me hacen No me hacen paro Y entonces pues sí Cuando fueron llegando Fue así como Si está pesado Muy chido Y se portaron Estuvieron ahí todo el día Y se portaron increíblemente Fue una experiencia Bien chida Oye que te van a traer Tu hamburguesa Ah va que va Que tienen que salga a cuadro Pero mientras Porque ya casi Nos tenemos que despedir De este episodio Te quiero hacer una pregunta Que es extra musical Pero que de alguna manera Siempre me ha llamado la atención Porque fue muy viral Digamos por lo menos En la comunidad Del punk californiano Cuando Dester Holland El cantante guitarrista De Offspring Participó Porque él es científico Él es No me acuerdo si es biólogo Químico o algo Pero tiene un doctorado Y participó en un estudio Muy oficial Que hicieron acerca del VIH Entonces todo el mundo No podía creer Que el cantante Offspring Estuviera inmiscuido En una cosa así Y yo siempre les decía A mis amigos Bueno pues es que Manuel de Guillotina Pues es director No sé si todavía Pero es director Del Instituto de Geografía De la UNAM ¿Qué te comentan tus colegas Del mundo de la ciencia Acerca de tu Pues es una A ver Yo trabajo Tal cual O sea Trabajo en la UNAM Y como miembro De la comunidad De la UNAM Pues la UNAM Tiene tres funciones Que son Investigación Yo soy investigador Docencia También doy clase Y extensión Que también lo hago Extensión Pues está la difusión De la cultura Queda ser cabrón Que llegues a clase Y llega el cantante De guillotinas Así suele suceder Entonces pues creo que es O sea lo ven como Algo padre Como algo que es parte Que no todos Los universitarios Lo hacen Pero pues yo sí Entonces Chido Es un plus No es algo en contra Ok Y van a pasarte Tu una burger Ya para que Se despedir Lo prometido Lo cumplimos Guau Fíjate que nos íbamos Echar una burger Mira Déjame mover Un poquito esto Para acá Y te muestro Esta chulada Esta es la burger De la casa Ya te decía Que todo lo hacemos De forma artesanal Que hacemos Nuestras propias Recetas Entonces Gracias Ya Producción Dirección Todo Perfecto También eso hace Entonces Es carne top sirlón Que está rellena De requesón Trae una jalea De jalapeño Con Jamaica Trae unos Pimientos caramelizados Cebollitas caramelizadas Y trae un trozo De pera Y un trozo De jamón serrano Entonces Por favor Adelante La onda Que son ingredientes Que no te esperas Pero juntos Saben muy ricos Y vienen con nuestras papitas Cambray Aquí no hacemos nada frito Todo lo hacemos a la plancha También pensando También pensando en que comas Algo rico Y que le haga bien A tu estómago Increíble Muchísimas gracias Y bueno Los aderezos Que hacemos nosotros Provechito Gracias Gracias Aplausos Aplausos Porque no mucha gente Se atreve a morder Ya sé Ese es punk El punk de tu parte Bueno pues Hacemos un par de preguntas Para despedirnos Yo quiero Cerrar A mí me gustaría cerrar Con Con Próximos sencillos Como solista Y Tocadas ¿No? Que ya no se había hecho Off the record Pero queremos Bueno ahorita 13 de mayo En el Alicia Este Es un concierto Donde voy a Tocar Rock Matapop Además de otras cosas Va a haber Artistas invitados Están los Este Boletos ya a la venta Este Si se van a A mi face O a mi insta Este En instagram Estoy como Manuel.suarezl En facebook Estoy como Manix Rock Matapop Entonces cualquiera de los dos Ahí están las ligas Para todo el rollo Entonces eso El 13 de mayo En el Alicia Y después el 4 de junio Tengo un concierto En un festival Que se llama Chilean Wayfest Entonces en el Pepsi Center Este Somos artistas Mexicanos y chilenos Que de alguna manera Estamos Sí San Pascualito Nos dijeron ¿Cómo van a estar ahí? Entonces ese mero Ese también va a estar chido Y ahorita Y los demás Se están cociendo Se están cocinando Cosas Este Por ahí En 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 Diferentes Ciudades de la república A la vez Ahorita estoy empezando Había estado pensando En Quería hacer un disco De Sí De canciones De rock mexicano Que de alguna manera Cambiaron mi vida Había estado Estaba bastante Este Avanzado en ello Pero la verdad es que Toda la parte De los derechos de autor Es tan complicada O sea Y se puede saber ¿Cuáles son algunas? Este Sí Sí ¿Por qué no? Hay una que se llama Guarda mi corazón Que es de Botellita de Jerez Sí Es un rolón Hay otra que se llama La guerra cava De ritmo peligroso Pobre de los niños Del tri Del tri Hay una rola que se llama Estoy cansado Que es una banda Que mucha gente no conoce Que se llama Mamaceta Este ¿Qué más? Hay una rola de los Doobloops Que se llama La gente Bueno Sí Varios Yo creí que la Estoy cansado O sea Le estaba confundiendo Con la de Lara Gant No estoy muerto Estoy muerto No estoy muerto Simplemente estoy un poco cansado Y A mí me gustaría Y lo dejé para el final Por si acaso Tenemos que cortar De improviso Este ¿Qué es más probable Que suceda? Que se junten los Smith Oasis O tú con tus ex compañeros De guillotina Pues mira No sé La verdad Porque Porque no he platicado Con Ni con Morris Ni con este Ni con Juni Mars Sí Este Pero A mí me encantaría Volver a tocar Con guillotina O sea Es así Tal cual Lo digo Abiertamente Creo que hay una serie De cuestiones Personales Que están Que se tienen que arreglar Y creo que alguno De los tres Tiene que juntar A los tres Pero es complicado Porque si hay una serie De Pues de historias De malos entendidos De Creo que en ningún Momento hay Ni odio Ni mala onda En realidad ¿No? Pero si hay una serie De malos entendidos Y muchos años De Pues de muchas cosas Que no se hablaron Claramente Entonces Hay que arreglar Esas cosas Y si arreglamos Esas cosas Seguramente Podríamos Pero a mí me encantaría Y hablando de celo ¿Nunca te dio celo Que Jorge se fuera Con la gusana Así es? Este No Yo creo que En ese momento Era como muy Un paso muy lógico Para él Además Había En ese momento Hacia adentro del grupo Había como una Comunión muy muy clara Entre El manco Alejandro y yo Y yo me llevaba Muy bien con Jorge Pero entre el manco Y Jorge Siempre hubo como Pues una disputa ¿No? O sea No eran personalidades Afines Entonces cuando Cuando él se fue A la gusana ciega Pues en realidad Se fue a tocar Con sus amigos ¿No? Que era una cosa Que nosotros ya teníamos Pero él había entrado después Entonces no Para nada Al revés Me dio gusto O sea Creo que fue una cosa Fue una decisión Una buena decisión Para Jorge Él sigue siendo Mi super cuate Hemos seguido haciendo Cosas juntos Él me ha invitado Yo lo he invitado Entonces Es chido ¿No? O sea Para nada Si no Todo viene con Jorge Perfecto pues Pues aplíquense Para que haya un reencuentro De yotina Exacto Pronto Y mientras Sigan a Manuel En sus redes sociales Sigan a Kenny Sigan a Mami Sigan Chelas y Bandas Playboy México Nos vemos en el próximo episodio Durante Sigan a Mami Sigan a Mami Gracias por ver el video